El peor error al arrancar en subida, si señoras y señores el dia de hoy les traigo ese video Uno de los mayores miedos para ustedes los aprendices al aprender a conducir O cuando ustedes ya saben conducir sin embargo les da miedo a esta situación Es cuando estamos en una subida muy fuerte y el carro efectivamente se nos va para atrás Que hacer, que hacer en ese caso, claro a uno le da miedo que el carro atras Ojo la gente linda como anda el nombre es Luis Vicente Y el dia de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Por ejemplo en este caso, el carro atras ustedes dirian Uy esta pega y si vamos a ir para atras y le voy a pegar Y eso juega una presión en contra de ustedes Cosa de cuando ustedes saquen el embrague se apaga Se apaga o se les empieza a ir para atras, el de atras les empieza a pitar atras del lecho Entonces cual va a ser la idea Bueno primero que todo, relájense Estos espejos ustedes saben que los espejos de los carros tienen aumento Realmente el carro esta lejos Ese carro no lo ven en el espejo Realmente esta como a unos Más o menos unos 3 metros Osea que porque se les devuelve el carro No le van a pegar Ningún conductor es tan bobo de pegarse a otro Ya a cuestión de centímetros del otro carro En una subida pues Hey pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Si señores, aquí arriba a la derecha les esta dejando la lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo Que yo he hecho Entonces fácil, ustedes lo miran Y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso Te han hecho tutoriales de manejo en carro automático Van a arrancar Y bueno a la táctica que sea Digamos que hacemos la del pedal con el punto de contacto Entonces están, el carro vibro Y hay carros que de todas maneras a pesar de esto Se van para atrás Se les va para atrás y vuelven y hacen clutch freno Y se asustan O la peor de todas Entonces hacen punto de contacto El carro se les va para atrás Digamos este carro se va para atrás cuando no le hace el punto de contacto Miren Ahí ya está vibrando el carro Desciende temblando El tacómetro se bajó Así como les he enseñado en otras Pero al soltar el freno Miren Se me va para atrás un poco Y la gente lo que hace es Sueltan el freno Y cuando van al acelerador Se les va a apagar Se les apaga Y claro Como iban a acelerar Y se les apagó Perdón, se les fue para atrás No aceleran al final Y terminan de saltar el embrague Se les apaga el carro Listo Se les apaga el carro Es un error Que comete la mayoría de gente Que no puede con las subidas Pero ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es el error? ¿Cómo solucionar este problemita? Para que el carro arranque Ya sea en plano o en subida Bueno, en este caso es subida El carro debe de llegar De pasar el punto de contacto ¿Qué es el punto de contacto? Es el punto del embrague Donde lo sacamos No menos que en la mitad Donde el motor en movimiento Empieza a empujar Mediante un disco A las En la transmisión A las ruedas Y claro El motor va hacia adelante Porque estamos en primera ¿No? Entonces El motor se está moviendo Estamos en primera Y en ese punto de contacto Es cuando un disco Empiece a empujar al otro Obviamente Necesitamos acompañarlo Del acelerador Para que el disco El motor se empiece a mover Más rápido Y empuje a las ruedas Con la fuerza que necesita Para arrancar En la subida Que es donde le cuesta Trabajo ¿Listo? Entonces Para arrancar en subida Necesitamos Acelerar Necesitamos acelerar Necesitamos el carro Acelerarse ¿Sí? Para que tenga el motor La fuerza suficiente Para empujar A las ruedas Hacia adelante Hay que pasar Por el punto de contacto Con el acelerador puesto El problema es que Cuando se les va Para atrás No aceleran Pasan por el punto de contacto El punto de contacto Pasa sin fuerza Y el carro se apaga ¿Listo? O la otra que hacen es que ¡Ay! Se me fue a pasar Clutch freno Entonces nunca van a arrancar Y claro El carro se les va a seguir Yendo para atrás Porque Hago el intento Se me va 20 centímetros Para atrás Freno Y cada vez van a ir perdiendo Más espacio Con respecto al carro De atrás ¿Cómo lo vamos a solucionar? Ya les digo En vez de frenar De hacer clutch freno O Soltar el acelerador Mientras pasan por el punto de contacto Igual se les va a pagar Vamos Aunque se nos vaya para atrás Vamos a seguir Soltando el embrague Y a seguir acelerando Cabeza fría señores Si ustedes superan esto Las subidas van a dejar de ser un problema Se los juro Y Independientemente de la táctica Que hagan O sea Ahí sí se vuelven reinvencibles Con las subidas Miren esto Entonces bueno Miren aquí estoy haciendo la táctica De la vibración Del carro O que se va al tacometro O sea que Con el clutch llegamos al punto de contacto Aunque de toda este carro Se me va para atrás Miren ahí ya Ahí ya empezó a vibrar Me voy para atrás Acelero Saco clutch Se me fue para atrás un poquito Ustedes vieron Ahí se ve la señal de pare No me importó Yo seguí Yo seguí haciendo lo mío Miren Y se va para atrás Sí 40 centímetros Y al igual el carro atrás Estaba a 3 metros Se veía cerquita por el retrovisor Pero estaba a 3 metros Miren Vibró Se me va a ir para atrás Acelero Y ya Y me fui Miren acá Miren este juego de embrague Que estoy haciendo acá ¿Sí ven? Aunque el carro se tira Y para atrás Paso por el punto de contacto Nuevamente Miren Ahora Miren Voy a hacer una peor Una que les daría más miedo Voy a arrancar con el clutch Desde abajo O sea Sin llegar al punto de contacto Que esta es la La pro Esta es la forma pro La forma que hacen ya Los que son duros Para manejar Miren 1 2 Y 3 Acelero Miren 1 1 2 3 1 2 3 Termino de soltar Suavecito ¿Sí ven? ¿Sí ven? Contacto 1 1 2 3 3 3 1 Soltando ¿Cómo sé Cuando tengo que hacer la pausa? Porque el carro ya empieza a arriscar hacia adelante Cuando el carro ya empieza a arriscar hacia adelante Ahí empiezo 1 2 3 Pero entonces Si ven Así el carro se me vaya para atrás Yo sigo soltando el embrague Y listo Y ya Y el hijo de madre carro arranca para adelante Ya ha echado ese problema Practiquenlo Y me cuentan cómo les va Si superamos este miedo Señoras y señores Si lo superamos Logramos Enfrentar eso Que el carro se nos va para atrás Y de todas maneras Seguimos soltando el embrague Obviamente el cambio de primera ¿No? Se los juro Que se vuelven invencibles en la subida Se vuelven invencibles No importa la táctica que usen Puede ser la de Llego al punto de contacto Saco el freno Acelero O sea cuando el carro empieza a vibrar Saco el freno Listo ¿La hago con el freno de mano? Listo O la pro Que es empezando con el clutch desde abajo Sin necesidad de hacer ninguna igualación De pedales Ni de freno de mano Si no desde abajo La podrían también hacer Se vuelven Lo que les digo Invencibles en las subidas Espero les haya servido este video Los que quieran mis clases presenciales Claro que sí Pero la información Ojo Únicamente se da En mi Instagram Como Vicentico Raya Al piso B13 Únicamente Me escriben Si no les respondo No se preocupen O ustedes no vienen de Bogotá No se preocupen También les tengo mi curso virtual en Patreon ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales ¿Listo? Entonces ¿Qué hice yo ahí? Subí mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes deberían aprender Es una excelente guía Les pongo unos reticos Todo bien chévere Mi curso virtual Bien barato también Y nada Es mucho más barato Que mis clases presenciales Entonces nada Se meten Y listo Nos vemos en un Próximo video Chao Chau 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 Chau